Club de Prensa Plus con Juan Carlos Iragorri Juan Carlos, buenas tardes, gracias Y también está con nosotros Pablo Pardo, el corresponsal del diario El Mundo de Madrid Pablo, bienvenido a esta casa como siempre Muchas gracias, un saludo desde Washington Recuerden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo O pueden ver aparte en nuestra página de Facebook También por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast Si lo quieren escuchar, lo pueden encontrar en SoundCloud Primera noticia, y la destacan todas las agencias de prensa y los periódicos Entre otros el diario El Mundo de Madrid En un artículo escrito precisamente por Pablo Pardo en las últimas horas Y titulado, la contrarreforma sanitaria de Trump encalla en el Congreso ¿Qué fue lo que pasó? El señor Donald Trump quería que el Congreso de Estados Unidos ayer Desmontara la reforma al sistema de salud impuesta por Barack Obama Justamente hacía siete años Ayer se cumplieron los siete años de aquella reforma llamada el Obamacare Por la cual se les dio un seguro de salud a millones de personas Lo cual constituyó además el principal punto del programa político de Barack Obama Y también su desmonte estuvo anunciado por el señor Donald Trump En la campaña electoral que ganó el pasado 8 de noviembre ¿Qué ocurrió? Que por un ala del partido republicano, el de Trump, la votación se aplazó Y esto, como ha dicho Pablo Pardo en el diario El Mundo Constituye un fracaso político, una durísima derrota política Y se ha convocado para hoy a una nueva votación en la Cámara de Representantes Que tiene 435 escaños Ahí requiere por supuesto 216 el señor Trump para lograr su cometido Pero lo que se calcula es que hay 28 republicanos que se oponen a este desmonte Y es una cifra complicada de conseguir, una cantidad complicada de conseguir para Donald Trump Quiero empezar preguntándole a Pablo Pardo ¿Qué puede pasar hoy? Porque es un día crucial para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Pablo Si nadie sabe en realidad lo que puede pasar hoy Tanto Trump como el presidente de la Cámara de Representantes Que es también republicano, Paul Ryan Están ejerciendo la máxima presión sobre los republicanos más conservadores Que son los que se oponen a esta contrarreforma Porque no la consideran lo suficientemente, digamos, conservadora O lo suficientemente cercana a lo que ellos entienden por los principios del libre mercado De hecho este grupo se aglutina en una organización informal En un grupo informal que se llama el Caucus de la Libertad Caucus es una palabra de origen indígena que significa asamblea Y acaban de decir que esta reforma, o esta contrarreforma que se propone Sería un aumento del estado del bienestar en Estados Unidos Del gasto público y de la intervención del estado, digamos, en la economía y en la vida de los ciudadanos Con lo cual nadie sabe lo que va a suceder Trump ha jugado una baza arriesgada Pero yo creo que inteligente, muy inteligente políticamente Que es hacer un ultimátum, lanzar un ultimátum a los republicanos Y decirles o votáis hoy o se queda la reforma de Obama Y la responsabilidad será vuestra La cuestión es ver si con esto los convence o no Hay que tener en cuenta además que incluso aunque hoy pase en la Cámara de Representantes Después llega el Senado donde tiene que volver a pasar Y donde hay de nuevo un grupo de republicanos que se oponen a ello Pero ahora estos republicanos se oponen por el motivo contrario Porque lo consideran, digamos, demasiado conservador Demasiado libre mercado y que deja desprotegidos a muchos millones de personas Así que hay que tener en cuenta que con esta contrarreforma 14 millones de personas perderían su seguro médico el año que viene Y esto es un precio político muy elevado para pagar por parte de los republicanos Pepe López Zamorano, una de las cuestiones que quiere sacar adelante Donald Trump Con esta contrarreforma es en primer término Disminuir los fondos para el llamado programa de Medicaid Que es un programa que les da cierta asistencia médica a personas que tienen bajos recursos Y por otra parte también lo que pretende el señor Donald Trump Es que no se pueda seguir penalizando a aquellos ciudadanos estadounidenses Que no quieren contratar un seguro de salud ¿Saldrá adelante esta iniciativa de Trump hoy, por lo menos hoy, este viernes En el Congreso en Washington? Independientemente del desenlace, Juan Carlos Y si pasa, va a ser, como decimos en México, de panzazo Con unos cuantos votos de diferencia Se trata de un revés mayor político y estratégico y legislativo para el presidente Donald Trump Porque incumpliría lo que tú dices son precisamente algunos de los pilares fundamentales Que prometió en su campaña Y uno de esos era, por ejemplo, mantener la cobertura universal Evitar que personas perdieran su seguro médico Y evitar el alza de los costos en las primas Estos tres principios quedan absolutamente anulados Con este Frankenstein legislativo que están aprobando Porque ha sufrido tantos cambios Que a bien a bien nadie sabe en qué va a resultar Lo que sí está claro Es que la estimación de la muy apartidista Oficina Presupuestaria del Congreso Estima que para el año 2026 24 millones de personas más No van a tener seguro Que las primas van a subir 20% de manera inmediata el próximo año Y además de que solo bajarían 10% después de 10 años Y se perderían en estas concesiones Tres pilares fundamentales, Juan Carlos Que obviamente no le van a gustar nada a los demócratas en el Senado Cuando se llegue eventualmente Si es que llega a reconciliarse Se quitarían los beneficios de medicamentos El beneficio de maternidad Y el beneficio de salud mental Es decir, esta iniciativa no va a ninguna parte Me voy a permitir discrepar con mi amigo Pablo En el sentido de que este ultimátum No es ningún acto de brillantez política Por el contrario Es un acto de profunda ignorancia De la operación del Congreso La persona que es tu enemiga en este tema Puede ser tu aliado fundamental en el tema siguiente Y el hecho de decir que va a pasar Simplemente a otra iniciativa Y va a dejar a Obama que era en vigor Si bien podría resultar una jugada táctica interesante De último momento Es un principio estratégico totalmente malo Porque esto quiere decir Que el señor Trump Básicamente está diciendo Voy a embestir al toro Y cuando el toro me responda Me voy a abandonar la plaza Esto es el tema fundamental De su campaña política Que era repeler Y reemplazar a Obama Que está perdiendo esta batalla Y evidentemente Fue un error estratégico Para empezar Haber empezado Con una iniciativa Absolutamente divisiva Si no pregunten A Hillary Clinton Cuando en el 93 Empezó precisamente Con el tema más divisivo del país Que era la reforma de salud Por supuesto que perdió La lógica política Era primero empezar Con aquellos temas Menos complicados Aquellos temas Donde haya la posibilidad De consenso político Con los dos partidos Y obviamente Este fue un revés Que muestra por una parte Amateurismo político Y por otra parte Errores estratégicos serios De la Casa Blanca Y del liderazgo republicano Yo solamente Por alusiones Solamente quiero decir Yo creo que Trump Si esto no sale adelante Él siempre va a decir Yo tenía un plan Fueron los demócratas Perdón Los republicanos Del congreso Los que lo torpedearon Con esta gente No se puede hacer nada Ya he dicho que Washington Es un desastre Etcétera Si el plan Va adelante Y se aprueba En la Cámara Y luego en el Senado Que esa es otra Batalla diferente Si no funciona Trump siempre va a decir Mi plan Era mejor Pero tuve que hacer concesiones Porque si no No lo hubieran aprobado nunca Esa es la manera Que tiene Trump De operar Y de hablar Como ha quedado de manifiesto En la entrevista A la entrevista Time Ahora solo un comentario más Puede que tenga razón Pablo En el sentido Que él va a tener un argumento La pregunta es si ese argumento Está teniendo un dividendo Político real en este momento Y lo que estamos viendo Es que la popularidad Del señor Trump Está cayendo Está cayendo especialmente Entre los independientes Y los moderados Que conformaron aproximadamente Una cuarta parte De su base política Si bien es verdad Que aquel núcleo duro De seguidores del sur La clase blanca Trabajadora Sigue estando de su lado La realidad es Que cuando empiecen a ver Que están perdiendo El seguro de salud Si se llega a aprobar Cuando vean que esos trabajos No se materializan Porque el plan De infraestructura fronteriza No va a ninguna parte Ni siquiera empezado Cuando vean que la reforma fiscal Representa bajarle impuestos A los ricos Y no necesariamente A las personas más pobres Creo que esto tendrá Un costo político real Para el señor Trump Pepe quería continuar Con usted a propósito De Donald Trump Pidió una entrevista Que ha mencionado Pablo Pardo Pues el presidente De Estados Unidos Le concedió Ese diálogo Esa entrevista A la revista Time Al semanario Time Y fue publicada El jueves de esta semana Hace pocas horas Justamente el entrevistador Fue Michael Scherer El periodista Quien ocupara el cargo De jefe De la revista Time Del buro De la revista Time En Washington En la capital De Estados Unidos En la entrevista Hay cierto contrapunteo Entre Donald Trump Y Michael Scherer Y en el artículo De carátula Que publica Scherer En Time Dice el autor Lo siguiente Trump ha descubierto Algo sobre La epistemología Del siglo XXI Y es que La verdad puede ser real Pero la falsedad La mentira Funciona mejor El título De la portada Es Is truth that Es decir Ha muerto La verdad Y la pregunta Que quiero hacerle Pepe es si Al leer uno Al señor Donald Trump Las respuestas Que le da Donald Trump A Michael Scherer En Time Puede uno Concluir eso Si la verdad Ha muerto Ha muerto la verdad Pepe Definitivamente La verdad Es una divisa Escasa En la Casa Blanca En estos días Lo hemos visto Especialmente Desde la toma De posesión Y es sobre todo La continuidad De esta narrativa De crear Contra Ciclos informativos A través de cosas Que son absolutamente Falsas Y creo que El mejor ejemplo Fue justamente El inicio De la propia Campaña presidencial Señor Trump Cuando nos acusa A los mexicanos De cometer Todo tipo de delitos A los inmigrantes Indocumentados De ser fuente De criminalidad Y esto por supuesto Que siguió a lo largo De la campaña El colmo Fue cuando comentó Que hasta 3 o 5 millones De inmigrantes Indocumentados Pudieron haber votado Ilegalmente Cuando después Acusó al presidente Barack Obama De pincharle los teléfonos Y después dijo Que bueno Se trataba de Vigilancia electrónica Y podemos hacer Una larga lista De temas En los cuales Por supuesto Que la verdad Ha estado ausente Lo preocupante Obviamente Es que vienen Del presidente De los Estados Unidos Hace unos días Justamente Su nominado A la Suprema Corte Neil Gersuch Testificó En el Senado En su audiencia De confirmación Y dijo una frase Que debería escuchar La Casa Blanca Dijo Las palabras importan Ese legado político Por ejemplo Del magistrado Que busca reemplazar Antonín Escalía La idea De que la Casa Blanca No solamente Es un liderazgo político Sino es un liderazgo moral Y en ese sentido El hecho de que se utilice La verdad De manera tan relativa Simplemente Para ganar El ciclo informativo Para distraer la atención Para confrontar A enemigos políticos Reales o virtuales Cuando se están Desconociendo Los grandes problemas Del país Realmente es muy preocupante Podríamos decir Que es anecdótico Digamos que el presidente Pues no juegue con la verdad Pero cuando estás viendo Que esta verdad Tiene trascendencia geopolítica Cuando habla De incidentes Que ocurren en Suecia Y que todavía No han ocurrido Yo me pregunto Cuando este país Está en una verdadera Crisis geopolítica Y después de tantas Ofensas Y mentiras Y medias verdades Que se dicen Desde la Casa Blanca En ocasiones ¿Dónde van a estar Los aliados De Estados Unidos? ¿Dónde los va A encontrar? Es un tema Realmente muy preocupante Y sobre todo También desde una perspectiva moral Pablo Pardo Tal vez fue André G El autor El escritor francés Quien dijo El color de la verdad Es el gris ¿Tiene razón Esta carátula De Time? ¿Murió la verdad? Bueno Yo creo que la verdad En política Y casi me atrevería A decir En la vida cotidiana Es algo Es algo Es algo Muy escaso No creo que los políticos Mientan Mucho más Que las demás personas Lo que pasa Que los políticos Tienden a mentir Delante de un micrófono Y los políticos Se ganan la vida En función De lo que dicen Yo me iría A uno De tus libros favoritos Juan Carlos Al Quijote Una frase Que está en Al Quijote Que es La verdad Cuya madre Es la historia Que luego Borges precisamente Le da la vuelta Y prácticamente Crea un cuento Solamente en función De esa frase Que es Bien Menar Autor del Quijote La verdad Cuya madre Es la historia Debería ser lo contrario La historia Debería fundamentarse En la verdad Pero Cervantes Jugando con las palabras Y después Borges También Digamos que Lo que se crea La historia Es decir La narrativa Es lo que se convierte En verdad Tenemos la frase De Goebbels El jefe de propaganda Nazi Que creo que era Una mentira repetida Mil veces Acaba convirtiéndose En una verdad Lo único Que yo creo Que Trump Ha avanzado Digamos En relación A otros líderes De países democráticos En todo el mundo Democrático Es en el hecho De mentir Descaradamente Y no tener Absolutamente Ningún reparo En decir mentiras Que no estaban fundadas E incluso Admitiendo Que son mentiras Es decir Donald Trump Dijo textualmente Durante la campaña Si yo pierdo Es porque ha habido fraude Si yo gano No ha habido fraude Según Donald Trump Barack Obama Nació en Kenia Todavía estamos esperando Ahora que Trump tiene Todos los recursos Del estado De Estados Unidos Que Que lo demuestre Y una serie de cosas Es decir El espionaje Los tres millones De inmigrantes De inmigrantes Ilegales Que fueron Llevados por los demócratas A votar Y que no tenían Derecho para ello Es decir Trump Lo que sí que ha hecho Es un avance Digamos Un progreso En la historia Universal De la mentira En el sentido De que Es una persona Que miente Sin ningún problema De las cosas Más evidentes Y más claras Y lo verdaderamente Preocupante Yo diría Es el hecho De que hay No sé Son 63 millones O cuantos De estadounidenses Que están dispuestos A creer Esas mentiras O están dispuestos A aceptar Esas mentiras Como un mal menor Para lo que ellos Consideran Que es necesario Para el país Ya regresamos Ya regresamos A Club de Prensa Volvemos A Club de Prensa En NTN24 Desde Washington Y desde nuestros Estudios centrales Pepe López Amorano El ministro De Exteriores Mexicano El señor Luis Videgaray O el secretario De Relaciones Exteriores Como se llama En su país Ha respaldado La idea De que Se debe aplicar La Carta Democrática En el caso de Venezuela La Carta Democrática Fue un instrumento Aprobado por los distintos Países miembros De la organización Aquí en Sudamérica Justamente el 11 de septiembre De 2001 En esa ceremonia Estaba Colin Powell En el entonces Secretario de Estado Y tuvo que regresar Por supuesto A los Estados Unidos Cuando se produjeron Los atentados Contra las Torres Gemelas Pues bien Videgaray El ministro de Exteriores Mexicano Ha respaldado Esta iniciativa Una iniciativa Que por lo demás Ha puesto en marcha Luis Almagro El secretario general De la OEA En Washington A raíz de las declaraciones De Almagro En las últimas horas La ministra de Exteriores De Venezuela Delcy Rodríguez Envió un mensaje Por la cuenta de Twitter En donde dijo La República Bolivariana De Venezuela Rechaza las insólitas Y serviles Declaraciones Del canciller de México Lo que está pidiendo Además el canciller mexicano Y no solo él Lo están pidiendo Ya varios países Es que se pongan En libertad Los presos políticos En Venezuela A prisioneros Como Leopoldo López Que está Desde febrero De 2014 En una de las cárceles Y que haya elecciones Limpias Que haya elecciones Frecuentes Y demás La pregunta es ¿Es Luis Videgaray Un hombre servil? Pepe Absolutamente no Si nos ceñimos Por ejemplo A la declaración Que sacaron Los 14 países Incluidos Estados Unidos Y Canadá Queda muy claro Por ejemplo Donde ellos dicen En relación Con la iniciativa Del posible desprendimiento De Venezuela De la OEA Que este debe ser El último recurso Y que antes De esa decisión Deben agotarse Los esfuerzos diplomáticos En un plazo razonable Los 14 países Dicen también Juan Carlos Que reiteran Que el diálogo Y la negociación Son la vía idónea Para llegar a soluciones Duraderas A los problemas Que enfrenta El hermano pueblo venezolano Es decir Lejos cualquier idea De que hay un servilismo O un injerencismo Por el contrario Es una reivindicación De una idea Que pudiera ser radical En Venezuela La idea de que se cumpla la ley Es decir El hecho de que muchos países Expresen Y lo han estado externando De manera aislada La preocupación Por los problemas De la libertad de prensa De la libertad de expresión De la libertad de asociación Si mal no entiendo Es una de las razones Probablemente Por las que este programa No se puede ver en Venezuela No sé si esa situación Ya cambió Pues no debería de sorprender a nadie Ha habido llamados No solamente de gobiernos De organizaciones Independientes De monitores De los derechos humanos Y alguna cosa Debería sorprender Es que esta iniciativa Se está tomando En este momento Hasta este momento Cuando muchas personas Veían que la situación En Venezuela Se está deteriorando Todos conocemos aquí Amigos venezolanos Periodistas venezolanos Que nos narran Y nos comparten Las experiencias Que están viviendo Sus familias En términos Del abasto diario De la supervivencia Los problemas Que se están viviendo Con la atención médica Definitivamente Esto se trata De un gesto Multinacional Solidario Que busca precisamente Que se empiecen A resolver Los problemas En Venezuela Pero a través Del diálogo Y la negociación Pablo Pardo Es servil Como dice Delsi Rodríguez La canciller venezolana El secretario de Exteriores De México Luis Videgaray Porque respalda La aplicación De la carta democrática Para el caso venezolano No, desde luego Que nadie Es servil En sí mismo Porque respaldar Un proceso Institucional Que cuenta Con el apoyo De todos los países Del hemisferio Quiero decir Al menos Desde el punto de vista Del procedimiento Pero yo creo Que una de las cosas Más llamativas De Venezuela Sobre todo Con el actual presidente Nicolás Maduro También con el anterior Con Hugo Chávez Pero sobre todo Con Maduro Y que asemeja Al actual Gobierno venezolano Con el gobierno De Estados Unidos De Donald Trump Es que la culpa Siempre es de los demás Es decir Como comentábamos Digamos que A Venezuela Se le han hecho Infinitas Ofertas De diálogo Infinitas ofertas De negociación Venezuela es el país Con más petróleo Del mundo En el cual La gente No puede comprar No puede encontrar Medicamentos No puede encontrar comida Luego algo falla En Venezuela Venezuela es un país Con políticos En la cárcel Y digamos Que a Venezuela Nunca nadie Le ha hecho Un ultimátum Es decir Si alguna crítica Se pudiera hacer Al resto de América Tanto del norte Tanto del norte Como del sur Como toda ella Es que precisamente En el caso de Venezuela Los gobiernos Han tendido A ser muy cautos A ignorar la situación A mirar hacia otro lado El hecho De que se esté Planteando Algún tipo de iniciativa A nivel Hemisférico Simplemente Como última medida Y aún así Dejando Todas las puertas Abiertas Al diálogo Pues bueno Eso no es Servilismo Desde mi punto de vista Eso es simplemente Una posición negociadora Y si los venezolanos No lo quieren ver Pues su país Va a tener todavía Muchos más problemas Mucha más miseria Y mucha más violencia Desgraciadamente Ya regresamos A Club de Prensa Volvemos A Club de Prensa En NTN24 Desde Washington Y desde nuestros Estudios centrales Hay noticias De Amazon Pablo Pardo Y justamente La revista The Economist Posiblemente El mejor semanario Del mundo Trae un texto Sobre esta compañía En carátula Esta semana Y dice que Amazon es la compañía Más sorprendente Del mundo Cosa que puede ser cierta Y trae unas estadísticas Reveladoras Más de la mitad De cada dólar gastado De cada dólar gastado En internet En Estados Unidos Está manejado por Amazon O va a parar a Amazon Este año Amazon gastará Más del doble Del dinero Que había gastado En los últimos años Pero es que entre otras cosas Ahora está produciendo Pilas Almendras Vestidos Y demás Desde principios Del año 2015 El precio De la acción De Amazon Ha crecido Un 173% Es decir Siete veces Más rápido Que en los dos años Previos Y el valor Y el valor de la compañía Está calculado En 400 mil millones De dólares Jeff Bezos El dueño De Amazon El dueño Del diario De Washington Post Es el tercer hombre Más rico del mundo Según la última Estadística De Forbes Por detrás De el señor Bill Gates Y el señor Warren Buffett Tiene 27 mil 600 millones De dólares La pregunta Y el reto Según la revista De Economist Es que Amazon Tendrá que crecer A una gran velocidad En los próximos años Para mantener Este ritmo Y se lo pregunto A usted Pablo ¿Lo conseguirá Amazon? Yo creo que sí Yo creo que Amazon Está muy bien Posicionada Hay que tener en cuenta Que Besos O como diríamos En España Besos Es Nieto De un vallesoletano De un español Y los castellanos Son gente Muy Sistemática Y muy cuadriculada Tiene un Una historia personal Muy curiosa Porque es decir Es Su padre adoptivo Que era el hijo De un inmigrante Castellano Español En Cuba Es quien Adoptó como padre El padre biológico De Besos Nunca quiso saber Nada de él Hasta que Muchísimos años después Y muchísimos años después Quiere decir Hace dos o tres años Se enteró Por un periodista De que Su hijo Que había tenido Treinta años antes O cuarenta O los que fuera Era el dueño De Amazon Yo creo que Amazon Es una empresa Que en gran medida Desafía las leyes De la gravedad Por varias cosas Una es porque Prácticamente no ha ganado Dinero Nunca Amazon empezó a ganar Dinero de forma Sostenida Hace como aproximadamente Un año y medio Una cosa así Antes siempre perdía Dinero Siempre perdía dinero De forma intencional Porque invertía mucho En ganar cuota de mercado Sin embargo El señor Bezos Es un genio Del marketing Sabe vender muy bien Su empresa Y lograba que las acciones De la empresa Subieran y subieran Y subieran A pesar de que Si uno mira las cifras Los beneficios de Amazon Son verdaderamente ridículos Podrían ser mucho más grandes Pero son verdaderamente Ridículos Muy 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 pequeños También es la empresa Y esto es muy curioso Porque nadie les culpa de ello Es la empresa que empezó Y que más ha desarrollado El famoso Big Data Los grandes datos La acumulación de datos De los usuarios En internet Amazon Mucho más que Google Mucho más que Facebook Fue la primera empresa Que empezó a saber Lo que la gente compraba Cómo lo compraba Cuándo lo compraba A qué horas lo compraba Cada persona De forma individualizada Para luego poder Ofrecerles publicidad Y para adecuar Sus ofertas A estas personas Lo cual es un tema También muy 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 interesante Y finalmente Amazon Además es también Que esto es algo Que la gente No conoce mucho Amazon es Probablemente la mayor Empresa del mundo En la nube La nube son grandes Servidores de internet Donde se acumula Información Pero digamos que es Otra persona Acumula información Ahí Digamos que son como Servidores de internet Que se alquilan Esto es tremendamente Rentable para Amazon De hecho es donde Más dinero gana Y por ejemplo Amazon le hace La nube A la CIA Entonces yo creo que Amazon sí que está Bien posicionada Para seguir creciendo Su valor en bolsa Es absolutamente Desproporcionado Descomunal E ilógico No debería valer tanto Porque gana muy poco dinero Pero Amazon Digamos yo creo que Tiene muchas Cartas En la manga Para continuar Con su crecimiento Pepe López Zamorano Un minuto Después de este Sesudo análisis Genético Económico Lo que yo voy a decir Es contradecir A Pablo Yo creo que El crecimiento Que ha mantenido Amazon es insostenible Por una razón Muy sencilla Los competidores Están poniendo las pilas En este momento Lo que fue un pionero Del comercio electrónico Donde era absolutamente Más barato De cualquier manera Conseguir cualquier tema Desde un kilo de sal Hasta un automóvil Ahora estamos viendo Que los propios fabricantes Las propias empresas De servicio Están ofreciendo servicios Muy similares a Amazon A precios muy competitivos Con políticas De equiparamiento De precios De tal manera Que si tú ves Un precio más barato En Amazon Y te lo entregan En cinco días El fabricante Te lo da al mismo precio Te hace un descuento Y te lo manda En dos días Eso de alguna manera Puede ser preocupante En el aspecto De comercio electrónico Sin embargo Como dice Pablo Yo creo que Tiene muchas Muchas ventajas Amazon Y el hecho Que tiene Es la credibilidad La posibilidad De que si tú Compras algo Y no te gusta Lo puedas devolver Es muy útil Para los consumidores Definitivamente El señor Bezos Ha buscado también Diversificarse Ahora es dueño Del Washington Post Probablemente Lo vamos a ver pronto Ya haciendo entregas Con drones En el comercio electrónico También Y en la parte Del manejo de datos Así que Muy probablemente La empresa Tiene muchos años Por delante Sin embargo El ritmo de crecimiento Yo creo que Necesariamente Se va a desacelerar Conforme los demás Comerciantes Asoman estrategias De comercialización Similares Ya regresamos Con la semana fatal Pablo Pardo ¿Para quién fue Esta semana Una semana Nefasta Una semana fatal? La peor Semana Esta semana Ha sido Yo creo Mi opinión Para Barack Obama Por un lado Porque El gran legado De Obama Que es la reforma sanitaria Está En grave peligro Está a punto De ser Liquidada Por los republicanos En la Cámara De Representantes Es una batalla Cuesta arriba Para los republicanos Pero En la cual parece Que la reforma De Obama Va a ser Bastante cambiada El propio Ex-presidente Ha hecho Incluso hasta Un llamamiento Para que esto No se lleve a cabo Y además Ya en un terreno Más específico Pero en algo Que Obama También había Apostado Fuertemente Es En materia Del oleoducto Que va a conectar Canadá Con Estados Unidos Para llevar petróleo De las arenas Bituminosas De Alberta A la costa Del Golfo de México De Estados Unidos Esta semana Se ha dado La luz verde Al último tramo Al último Digamos Obstáculo Burocrático Que existía Para este oleoducto Esto supone No solamente Una obra de ingeniería Que puede tener Repercusiones Medioambientales Sino también Más consumo De petróleo Y más consumo Particularmente De un petróleo Que es muy contaminante Que es el que se extrae En Alberta Y que es Precisamente Por lo que Obama No había dado La autorización Para construir Este oleoducto Así pues Yo creo que esta es Una semana Bastante dura Para Barack Obama Pepe López Amorano Un minuto Definitivamente Para Trump Y si me permites Extenderlo Para el matrimonio Donald Trump Paul Ryan El revés Que sufrieron Con esta revisión Interminable De su contrarreforma Sanitaria Mostró Que no tienen El control De su propio partido En el Congreso Esto no solamente Arroja una mala luz Para la propia Reforma sanitaria Sino para lo que sería El concepto De gobernabilidad En la era Trump Estamos viendo Que no hay Una cohesión clara De la facción Conservadora Que la Casa Blanca No ha logrado Convencer a nadie Este gran negociador En jefe Que se nos vendió En la campaña Estamos viendo Que brilla Por su ausencia No me sorprendería Que en las librerías Veamos pronto Filas de personas Que buscan un reembolso Del libro The Art of the Deal Creo que hasta este momento No se han mostrado Los resultados A lo mejor me equivoco Más adelante Pero hasta el momento Creo que esta combinación De amateurismo La actitud Con la verdad Falta de estrategia Y un equipo Que está compuesto Por multimillonarios Pero no necesariamente Con gente Con experiencia Y pericia política Está mostrando Que este gobierno Está empezando Por un mal pie Gracias Pepe López Amorano Por haber estado En Club de Prensa Gracias también A Pablo Pardo Y ustedes no se vayan Ya continuamos En este programa A continuación Reproducimos Aquella interesantísima Charla sobre el fútbol Sobre la seducción Y los excesos De ese deporte En el Jif Festival De Cartagena Con los periodistas Hernán Pelarra Estrepo Antonio Cazale Y Nicolás Samper No se la pierdan No se la pierdan Que es buenísimo Se preguntarán Y eso me preguntaba Mucho la gente En la calle Y por eso me presenté Como director De algunos programas De opinión política Me decía la gente hoy Oye y ustedes Por qué van a hablar De fútbol En el Jif Festival Eso que tiene que ver Con un festival cultural Y quiero empezar Preguntándole Antonio Cazale Si hay cultura En el fútbol O si el fútbol Hace un aporte A la cultura Yo creo que el fútbol Es definitivamente El fenómeno cultural De la era moderna Si entendemos la cultura Como conjunto de actividades Que mueven a las masas Dentro de esa definición Creo que el fútbol Enmarca todo Porque es mucho más allá De lo que pasa dentro De la cancha Es todo lo que se mueve Antes de un partido Y después de un partido Que si quieres mucho más Que los 90 minutos Es lo que pasa en la prensa Lo que pasa entre los hinchas La conversación en la oficina Es un igualador social Por excelencia De fútbol Puede hablar El señor de seguridad Con el presidente De la república Y no sé si pueden hablar De otros dos temas más El fútbol es eso Por eso es el fenómeno cultural Más importante De nuestro tiempo Y por eso es cultura Claro que sí Yo digo que El High Festival Tiene un nivel cultural Invitan a escritores Gente que opina Pero hoy en día El fútbol Sobre todo por ejemplo En España En Argentina Y en Brasil Literariamente Es un gran productor De libros Yo no sé si serán buenos O malos Pero sacan libros Todos los días Sobre todo Biografías ¿No? Lo que dijo Cruyff Lo que piensa Messi O sea que culturalmente En esa parte Digamos de lectura Aporta En el cine También hemos tenido Películas Hay una que trabaja Estalón con Pelé Y hay documentales O sea que en ese aspecto Nos da como apoyo Para decir Que es Un tema Cultural Porque bueno Entendiendo la cultura No solamente La música clásica Por ejemplo Yo tenía un gran amigo Que en paz descanse Bernardo Hoyos Un hombre que sabía Pero cantidades De música Y estando nosotros En la emisora Los viernes Yo pasaba Música Raspa Como llaman Entonces presentaba María Luisa Landín Y él Camino A la oficina Paraba siempre Y entraba Porque se acordaba Que en su época De juventud De 50 años Era la música Que él oía En Medellín Y estábamos hablando De un tipo Que bueno Le hablaba a usted De música Yo no diría verdad Pero hablaba De música clásica Todo el día Uno no entendía A veces Pero bajaba también Al nivel De la música Digamos Criolla De manera que En el caso Del fútbol Es lo mismo Y lo anotaba Casale Los políticos Intervienen Porque les gusta O porque van a sacar Beneficio Hoy por ejemplo Les cuento Esta si es la máxima Peñalosa Que está todavía En construcción Es el alcalde De Bogotá Hoy estaba En el campín Con la camiseta De Santa Fe Yo no sé Si será hincha Pero alguien le dijo Vaya que si gana Santa Fe Usted sale Y hay 25 mil hinchas De Santa Fe Que fueron Tenemos alcalde Santafereño Debe ser de otro lado Pero bueno O sea aprovechan Es una cosa El fútbol les da Esa ventaja Aprovechan todas Las posibilidades Negar la cultura En el fútbol Es seguramente Uno de los actos Más idiotas Que en los que Ha incurrido Los intelectuales O la intelectualidad Oscar Wilde Alguna vez Hablaba de eso Que era un fútbol Que el fútbol Era un deporte De guaches Más o menos Esa era la descripción Que él hacía Pero no hay nada Más cercano Justamente al corazón De cada uno De nosotros Que aterrizar Justamente la cultura A partir de un fenómeno Que es cultura popular Y la cultura popular Pues es cultura Por supuesto Entonces Uno no puede Ir por un camino Pensando que Todo el mundo Se tiene que leer No sé James Joyce En fin Una cantidad de autores Poderosísimos Y negar Y negar Ciertos fenómenos Que también mueven El mundo De manera Importante Como es el fútbol Yo creo que Cultura y fútbol Tienen que ir Siempre unidos Porque son Cultura popular Uno Y la cultura Pues básicamente Es algo que Uno tiene que pensar Que hay que aterrizar No solamente es Una cosa dedicada A los intelectuales Porque justamente Eso es lo que hace No excluye el fútbol Sino incluye a todos Hay una historia Que ustedes la conocen García Márquez En el Heraldo En los años 50 Hizo una estupenda crónica Sobre Eleno da Freitas Un jugador brasileño Que trajeron Y Y más allá De lo que llegó a ser García Márquez Que no tiene nada A ver con el fútbol Tampoco Cuando muere Un cantante Popularísimo Que fue Bienvenido Granda Él da Una declaración Y recuerda Su época En México Cuando pasaba Como dice el cable Aguantaba filo Y era pendiente De donde se movía Bienvenido Granda Y dijo Bienvenido Granda Era el bigote Que canta Y es probable Que yo Este bigote Lo tenga En homenaje A Bienvenido Granda Y ya había sido Premio Nobel Y todo lo que tú quieras Lo que quiero decir Es que Las personas Aterrizan en unos temas Sin que eso vaya En contra del tema Y no tiene nada De raro ¿No? Bueno Ha habido Escritores que han publicado Grandes libros de fútbol Javier Marías En España Juan Villoro El escritor mexicano Y ha habido Y ha habido entrenadores Como Johan Cruyff Que han escrito Grandes libros Sobre fútbol O César Luis Menotti Que tiene otro libro Sobre fútbol También muy bueno Albert Camus Decía que todo lo que había aprendido De los hombres Era por el fútbol Pero quería preguntarle A Hernán ¿Por qué seduce el fútbol? ¿Por qué enloquece El fútbol a la gente? Bueno Quiero decirle Que los autores Que usted mencionó También son noveleros ¿No? Inventan cosas Que uno dice Uy este tipo ¿En qué poesía anda? Les cuento Hoy Santa Fe gana Y hace una Una jugada de gol Que nosotros llamamos Tiro libre Con balón Quieto Balón parado Bueno Entrevisté hace poco A un técnico De una selección Sub-17 Y yo cometí El pecado Decirle No es que hay que aprender A aprovechar La pelota quieta Me dijo No se dice Pelota quieta Estoy perdido ¿Cómo se dice ahora? Táctica fija A-B-P A mí me sonó Como a freno de carro A-B-P A una A-B Me dijo Eso se llama Acción a balón parado No Bueno Porque ellos también Inventan su lenguaje Para poder descrestar Digo yo Pero En el fútbol La pregunta es esta El fútbol Lo juega Todo el mundo Y todo el mundo Sabe de fútbol Y ninguno sabe De fútbol Y todo Bueno Nace un niño Usted a la cuna Generalmente le manda Un baloncito No le manda Un bate de béisbol Ni un guante No le manda un balón Entonces el niño Lo primero Que empieza a acariciar Es algo redondo Aparte del seno De la mamá Entonces El muchacho Va naciendo Con la idea De que la cosa redonda Funciona Y juegan A todas las edades De 5 6 7 Y cuando ya están En 15 18 Ya están pensando En irse para Europa Sin tener condiciones Pero es un tema Donde todo el mundo Habla Y nadie se pone De acuerdo Hace muchos años Hice yo Un programa Que se llamaba La Polémica Y les voy a contar Mandamos a un muchacho Con una En esa época Era de grabadora Vaya a la Universidad Nacional Había jugado el Junior Vaya a la Universidad Nacional A la cafetería A ver Que es lo que hablan Esos tipos Bueno El tipo vino Por la noche Trajo la grabadora La puso Y no entendimos nada Entonces lo Lo regañamos Hermano Usted no sabe grabar Que fue lo que hizo Dijo no Yo llegué Me senté al ladito De una mesa grande Donde habían unos tipos Con libros Estudiando Y alegando Y peleando Yo puse la grabadora ahí Y eso fue lo que hablaron Y ese día Llegamos a una conclusión Que ustedes La pueden comprobar El ser colombiano Significa que le discute A todo el mundo A toda hora Tenga o no razón Usted va a un cóctel Y hablan cinco tipos Al tiempo Ah porque el tipo Nos dijo No Ellos terminaron De hablar Y se fueron Pero no arreglaron nada Pero discutieron Y el tema era Lo del Junior Si había sido bueno Si había sido malo Nunca se pusieron De acuerdo Y nadie le cedía La palabra al otro Hablaban todos Al tiempo Y entonces La polémica Dijimos Vamos a retratar Al país Y siempre me escribían No se entiende nada Hablan al tiempo Si pero es que somos así Y hablamos al tiempo Y entendemos ¿O no? Han tenido que hacer Yo creo que el fútbol Seduce Entre otras cosas Porque a pesar de que Casi siempre gana El poderoso Es una de las muy pocas Actividades en la vida En las que El no poderoso También puede ganar Mire que en Inglaterra Quedó campeón el Leicester Que tenía el presupuesto Número 17 De los 20 equipos Que estaban compitiendo En el fútbol Más poderoso Económicamente del mundo Entonces como que Esa esperanza Que le da la gente De saber que cualquier cosa Puede pasar Por ejemplo Los italianos Después de la segunda guerra mundial Casi que totalmente destruidos O Alemania En la película Milagro en Berna Está perfectamente retratado Hicieron un equipo Más pensando en lo colectivo En la fuerza En lo que podían hacer Convencieron al país Y vieron que el fútbol Era la forma de salir adelante Y después de estar derrotados Sentirse importantes Y ahí estaba Esta charla En el Hey Festival De Cartagena de Indias Con Hernán Pela Restrepo Antonio Casale Y Nicolás Samper Sobre la seducción Y los excesos del fútbol Los espero el lunes Nuevamente en Club de Pensa